Hace mucho, mucho tiempo, había una civilización muy avanzada en algún lugar del espacio exterior. ¡Los fallaciles nos están invadiendo! ¡Corran! ¡Por fin está terminado! ¡Mi dispositivo amplificador de rencor, el Hatchiak! ¡Ahora los fallaciles serán! ¡Hatchiak, toma el rencor de nosotros, los furujines! ¡Hatchiak, algún día tienes que mostrarles a esos fallaciles! ¡Sí! ¡Alla! ¡Alla! ¡Suscríbete al canal! Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com No salgan afuera. Ahora mismo unos dispositivos provenientes de un planeta misterioso están aterrizando en la ciudad del oeste y están lanzando un gas muy peligroso. ¿Qué será de nuestro planeta con estas amenazas? ¡Esto es terrible! Podríamos llamarlo gas destructor. Es algo tan peligroso que puede acabar con todo ser viviente. Goku, Picoro, parece que ustedes no están siendo afectados. Y según mis cálculos, en 70 días, todo ser viviente en la Tierra será aniquilado. ¿Y quién sería capaz de hacer algo así? Los únicos capaces de planear un ataque así son los Zufurujines. ¿Vegeta? Zufurujines. Era una raza que mi padre erradicó hace mucho tiempo. El planeta Vegeta era originalmente habitado por Zufurujines. Pero, cuando los Saiyajines llegaron, los Zufurujines fueron eliminados. Así se apoderaron del planeta entero. Entonces, ¿los Zufurujines quieren... ¿Vengarse? Más que nada de los Zayayines. Es obvio. ¡No puede ser! ¿Y qué tiene que ir la Tierra con todo esto? ¡No es justo! Yo voy a analizar el gas destructor. Y veré si encuentro alguna manera de paralizarme. ¿Zufur? Sí. Sí. Todo esto es inaudible. Papá, debemos de hacerle caso a mi madre. Si el gas se originó aquí, no podemos estar por mucho tiempo. Oigan, hay que acabar con este gas cuanto antes. ¡No se! Este debe ser. Yo me encargaré de esto. Esto fue muy fácil. ¿Pero qué? Ese ataque no funcionó. Con el poder que tienen, le será imposible destruir esa barrera. No es posible. Es fuerte haberse cortado en dos con mi espada. ¿Cómo es que sigues vivo? Simios ignorantes. Nosotros vamos a acabar con sus miserables vidas, Saiyajines. ¿Nosotros? Así es. Ha pasado mucho tiempo. ¡Culer! Me alegra volver a verlos una vez más. ¡Maldito Slug! ¿Tienen alguna idea de cuánto los odiamos, malditos Saiyajins? ¡Charles! ¿Qué significa todo esto? Pensé que mi papá los había derrotado a todos. ¡Malditas abandijas que nos pueden hacer a nosotros! ¡Somos más fuertes que antes! Parece que tus deseos por pelear han empeorado, Vegeta. No saben con quién se están metiendo. Ahora entenderás por qué... ¡Aquí vienen! ¡Heite! ¡No están peleando como antes! ¡Ah! ¿Qué pasa a fin con esta hora? ¡Ah! ¡Fuck! ¡No! ¡No! ¿Qué? Pero, ¿qué pasa? ¡Imposible! ¡Son inmortales! ¡Siguen regresando! ¿Por qué? Bien, creo que están acabados. ¿Qué dices? Frieza. ¡No puedo moverme! Esto es... Es algo tan peligroso que puede acabar con todo ser viviente. Parece que el gajo instructor está funcionando. Y es demasiado tarde para que nos empiecen a rogar por sus vidas. ¡Ya! 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 ¡Ya no tengo fuerzas! ¡Ya! ¡Infectos! ¡Llegó su fin! ¡Por el bien de todos! ¡MUERAN! ¡Adiós! ¿Eh? ¡Muchachos! ¡Ya terminé de analizar el gas destructor! ¡Ya hice cápsulas! ¡Para detenerlo! ¡Muchachos! 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 ¡Losos. ¡Muchachos! ¿Qué? El gas ha sido detenido Bien, Mickey ha vuelto Lo detuvo en tan poco tiempo Eres un genio, mamá Sí Es solo un prototipo, así que no creo que dure mucho tiempo Ahora dense prisa Y acaben con Prisip Y todos los demás cuanto antes Muy bien Pudranse en el infierno, sabandijas